Bueno, pues la idea del humanista surge derivado de una visita a la Universidad de Texas en El Paso, en donde maestros del área de periodismo del Departamento de Comunicación me sugirieron que abriera un periódico para que los alumnos publicaran sus propias notas, sus propios trabajos. Es un proyecto similar al que tienen ellos en UTEP, que se llama Bordersim, y derivado de esto es que regreso, lo comento con un grupo de profesores, que son mis compañeros de cuerpo académico, y con ellos nos organizamos de tal forma que dijimos, bueno, vamos a arrancar este periódico para una semana del humanismo, para el arranque de una semana del humanismo. Y lo que hicimos fue abrir una convocatoria abierta a todos los alumnos de la licenciatura para que de primera instancia los que quisieran entraran a este periódico. Posteriormente, ya que hubo un grupo de alumnos que decidieron entrar, lo que hicimos fue juntarnos para definir el nombre del periódico. Y hubo muchos nombres, el búho, el búho digital, había mucho sobre el búho, pero como que no nos gustaba a la mayoría. Y finalmente por ahí surgió la idea del humanista y se fue depurando hasta que llegamos a el humanista digital. Y luego ya el eslogan de la mirada universitaria de la información, pues ya fue como que darle el toque final de lo que era el nombre de la definición del periódico. Luego viene lo que es el proceso de, ahora sí, el hospedaje, el dominio, la generación de la plataforma. Y bueno, pues ya, ya desde entonces a la fecha, pues ya van cinco años de trabajo. Y la verdad es que de entonces a este día, pues prácticamente todas las semanas ha publicado, ha publicado por lo menos una nota semanal y ha publicado exclusivamente trabajos de alumnos. Nunca ha participado un profesor publicando cosas, jamás. Bueno, mi visión del humanista, yo lo veo como un periódico que si los alumnos logran apropiárselo, logran una identificación acerca del periódico, puedan generar productos tanto de televisión, de radio, de todo lo que es multimedia, generar notas escritas para promover sus publicaciones en el periódico digital. Es una opción gratuita para los alumnos que, pues está ahí, ¿verdad? Con el paso del tiempo, a mí me gustaría tener un, de perder una pared verde para poder empezar a generar lo que es el Humanista TV, que ya hasta le tengo nombre desde hace rato, pero no se ha logrado concretar este proyecto. Ya he participado en dos ocasiones en un proyecto de Knights Lab, en un proyecto en Estados Unidos, donde metes todas tus requisiciones y requerimientos para poder generar este proyecto. Y, pues no, no se ha logrado que quede dentro. Sin embargo, el proyecto del Humanista empezó sin nada. Y gracias también al apoyo de Luis Fierro, antes de que saliera como director, él fue el que nos consiguió estos equipos de computo, 3MAX, y fue quien nos asignó esta área para poder tener los equipos, ¿verdad? Y, pues aquí es a donde vienen a trabajar los muchachos. Aquí, pues, editan y hacen todo lo que es el proceso de edición de una nota periodística. Bueno, pues hay notas culturales, hay notas de lo que es. Originalmente el Humanista lo arrancamos con un proyecto de Conoce A, y estaba dedicado a la ciudad de Chihuahua, y todas sus notas eran acerca de monumentos de la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues fue muy interesante, porque de pronto salieron cosas que no sabía que había aquí en la ciudad. Y para los muchachos también, de pronto decían, ¡Ah, caray! Profe, me está mandando a un monumento que no sé dónde está. Entonces fue interesante, pero bueno, así fue como empezó Conoce A. También tenemos la sección dedicada a la universidad, tenemos una sección dedicada a deportes, la sección de multimedia, tenemos secciones, tratamos de hacerlas un poquito generales para que tratar de abarcar todos los, todas las posibilidades. Y bueno, pues ha ido avanzando a través del tiempo, y actualmente cuenta con su propio canal de YouTube, cuenta con sus propias redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y pues ahí sigue trabajando. Los muchachos se les asigna un nombre de usuario y una contraseña exclusiva para ellos, en donde suben la nota en la plataforma del Humanista, ya que está la nota subida, tanto en formato, su nota escrita, su fotografía, los datos de todo lo que requiere la nota, se pasa a revisión de la nota. Esta nota la revisa alguno de los profesores que se encuentran en el Consejo Editorial, y una vez revisada la nota, que es un plazo de tres, cuatro días máximo, se programa para su publicación, que actualmente las fechas de publicación son los lunes y jueves de cada semana, con el propósito de darle movimiento a todo lo que es las notas que van generando los muchachos. Bueno, pues la invitación, la invitación a todos los alumnos, a todos los alumnos universitarios, para que se acerquen y quien desee publicar notas periodísticas en todos sus géneros, poemas, productos multimedia, galerías fotográficas, cualquier cosa que deseen publicar, siempre y cuando sean alumnos universitarios, el Humanista tiene las puertas abiertas para ustedes. ¡Gracias!